SIGORNIA NIS PAD DIRIA Y ENSONSE DIMAS E TU NOSTI TIPIER PUDIS PAMINAT DA UTRA DIA TAC LITIER E TU NAS PUDIS TACNA LIS POPITKA POPVER ME POPITKA POPVER ME DABABLAIM ECHO DA ECHO DA ECHO DA ECHO DA ECHO DA ECHO DABAS ECHO Cariño, cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño Cariño, cariño ¿Y qué es el final? Tienes una tanzbola ¿Tacsa balaban? Mami dali chocolate Con mi papitan Mami llame a la vez Plavno dali Dins aparaturi Plavno Conturi figuri Plavno dali Lo que la gente quiere Es lo que necesita Tú y yo Tienes una tanzbola Nos vamos una Solo попытando a ver Solo попытando a ver Solo попытando a ver Dabavno Dabavno ¿Te will remember? Dabavno Tú te lo sientes Salud Duque